Hola, mi nombre es Mauricio Osorio, soy técnico deportivo de la comuna de Pichidegua. Les doy la bienvenida a este taller de entrenamiento funcional que se realizará 100% online, donde estaré subiendo dos videos semanales, uno los días martes y el segundo los días viernes. Este taller se origina gracias al gobierno regional y a la Corporación de Deporte Rancagua. Bueno, hoy es nuestra primera clase. El objetivo de esta es realizar ejercicios de cardio y de fuerza utilizando nuestro propio peso corporal. Para esto te recomiendo realizar la rutina donde te sientas cómodo, hidratarte constantemente y obvio, tener mucho ánimo y ganas de realizarla. Lo primero en realizar será un mini calentamiento. Comenzaremos con movimientos de cuello hacia los costados. Luego hacia arriba y hacia abajo. Ahora en círculos, primero hacia un lado. Comenzaremos con movimientos de hombro. Comenzaremos con movimientos de hombro. Primero hacia adelante. Ahora hacia atrás. Comenzaremos con movimientos de hombro. Comenzaremos con movimientos de hombro. Extendemos brazos y hacemos rotación de muñeca. Comenzaremos con movimientos de hombro. Ahora en círculos Hacia un lado Luego hacia el otro Seguimos con una semiflexión de rodillas Ahora vamos con rotación de tobillo Primero el derecho Ahora el izquierdo Ahora separamos piernas Y vamos tocando un pie Y luego el otro Pasamos skipping en el lugar Luego taloneo Y soltamos un poco para finalizar Comenzamos con esta rutina El primer ejercicio es jumping Debemos realizar 20 repeticiones Segundo ejercicio Abdominales Flectamos rodillas Extendimos brazos hacia el frente Y vamos arriba Debemos realizar 20 Tercer ejercicio Flexión de brazos apoyando rodillas Debemos realizar 10 repeticiones Vamos Ahora un pequeño descanso Levantamos piernas En nuestro lugar Y aprovechamos de recuperar Cuarto ejercicio Separamos piernas Separamos piernas Vamos al piso Y arriba 20 repeticiones Quinto ejercicio Quinto ejercicio Abdominal Entre cruzando piernas Apoyamos la espalda Estiramos las piernas Y vamos 20 repeticiones Sexto ejercicio Sexto ejercicio Sentadillas Espalda recta Espalda recta Y vamos abajo Debemos realizar 20 repeticiones Espalda recta Y vamos abajo Espalda recta Espalda recta Fala Espalda recta Ahora vamos con otro descanso para recuperar. Séptimo ejercicio, ejercicio de glúteos, apoyamos antebrazo, estiramos una pierna y vamos arriba, 10 repeticiones, ahora 10 más con la otra pierna. Octavo ejercicio, el puente, rectamos rodillas y levantamos pelvis, 10 repeticiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Noveno ejercicio, abducción lateral. estiramos una pierna vamos arriba 10 repeticiones ahora 10 más con la otra décimo ejercicio cuerda imaginaria debemos realizar 40 saltos vamos eso es muy bien comenzamos con la segunda serie vamos vamos por los 20 jumping ahora pasamos a los abdominales recuerda que son 20 vamos tú puedes ya queda poco vamos por las flexiones de brazo recuerda apoyar rodillas y espalda recta vamos por esas 10 ahora tu merecido descanso en tu lugar levanta piernas y recupera también te puedes hidratar vamos por el cuarto ejercicio de la segunda serie vamos al piso y arriba 20 repeticiones eso es ya queda poco pasamos al abdominal entrecruzando piernas recuerda que son 20 repeticiones vamos sexto ejercicio sentadillas recuerda mantener tu columna recta y vamos abajo 20 repeticiones más vamos por el descanso de la segunda serie pasamos al ejercicio de glúteos apoyamos antebrazo pasamos al ejercicio de glúteos y descanso de la segunda serie estiramos pierna y arriba 10 repeticiones vamos por la otra pierna 10 más pasamos pasamos al puente rodillas flectadas espalda apoyada y levantamos pelvis 10 repeticiones recuerda mantener un momento en el aire y luego bajar vamos con la abducción lateral primera pierna primera pierna 10 repeticiones eso es queda muy poco vamos por la otra pierna y vamos por el último ejercicio de la segunda ronda cuerda imaginaria recuerda realizar 40 saltos eso es no te rindas muy bien vamos por la tercera y última serie comenzamos con jumping 20 repeticiones seguimos con abdominales flectamos rodillas estiramos brazos y vamos arriba 20 repeticiones y vamos arriba tercer ejercicio flexión de brazo apoyando rodillas apoyamos espalda recta y vamos abajo 10 repeticiones ahora vamos por tu descanso aprovecha de recuperar y también de hidratarte cuarto ejercicio cuarto ejercicio separamos piernas vamos al piso y arriba 20 repeticiones 20 repeticiones vamos vamos tú puedes ya queda poco ahora pasamos ahora pasamos abdominal entrecruzando piernas apoyamos espalda estiramos pierna y vamos arriba 20 repeticiones 20 repeticiones sexto ejercicio de la última serie sentadillas recuerda que son 20 espalda recta espalda recta y vamos eso es muy bien vamos por el descanso ahora pasamos al ejercicio del glúteo apoyamos antebrazo estiramos una pierna y vamos arriba 10 repeticiones ahora 10 más con la otra pierna pasamos pasamos al octavo ejercicio ya queda muy poco puente rodillas flectadas levantamos pelvis mantenemos un poco arriba y luego bajamos 10 repeticiones 10 repeticiones penúltimo ejercicio de la última serie abducción lateral primero una pierna 10 repeticiones ahora la otra ahora la otra vamos vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vamos por el último ejercicio de la última serie cuerda imaginaria 40 saltos vamos yo sé que tú puedes eso es eso es queda muy poco muy bien para cerrar vamos con estiramientos cuello hacia un lado mantenemos brazo izquierdo hacia arriba flectamos con el derecho tiramos mantenemos cambiamos al otro cruzamos un brazo y tiramos mantenemos ahí cambiamos al otro extendemos extendemos brazo tiramos dedos hacia atrás mantenemos ahora el otro soltamos soltamos separamos piernas vamos hacia abajo mantenemos ahí arriba vamos a la pierna derecha pierna derecha mantenemos inflectar luego cambiamos a la otra vamos a estirar gemelos pierna derecha hacia el frente hacia el frente levantamos y tiramos la punta mantenemos ahí cambiamos a la otra vamos 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 cuádricep flex flectamos pierna y mantenemos equilibrio cambiamos a la otra y soltamos y soltamos para finalizar esta fue nuestra primera clase espero les haya gustado recuerden realizar actividad física hidratarse y comer sano también pueden realizar esta rutina cuantas veces quieran me despido y los invito a ver mi siguiente video ¡Gracias!